De mi tierra bella, de mi tierra santa Como ese grito de los tan pobres y los que iguales a tu pañal Que se reconoque tanto de mano, que de su tierra vive mano Que el recuerdo le hace llorar, una canción que vive entonando De su dolor de suerte llanto y se la escucha a ver La tierra te duele, la tierra te da, en medio de la vida cuando tú no estás La tierra te empuja, de raíz y calma, la tierra suspira si no te demas La tierra donde naciste, no la puedes olvidar, porque tiene tus raíces y no te dejas atras La tierra te duele, la tierra te da, en medio de la vida cuando tú no estás Sigue los regores de la melancolía Y cada noche junto a la luna, sigo al giro entonando el sol Y cada calle que va mi pueblo, que te giro, que te amando Quiere mostrarle a todo su voz, esa canción que sigue entonando La sangre sigue llegando, en medio de la vida cuando tú no estás La tierra te duele, la tierra te da, en medio de la vida cuando tú no estás La tierra que alcuna, de raíz y calma, la tierra suspira si no te demas La tierra te da, en medio de la vida cuando tú no estás En el viento se incendia con un besedito Dime el recuerdo Revisame Nadie va a poder, nos vamos a terminar No debes llegar a empezar Acá sonrisa en la roya y en su hora Aunque se denunció un acerto Y un día de ingresos no lo sé ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!